Vamos con el desarrollo de las informaciones. Llegaron ayer los familiares de las víctimas de octubre. Estuvieron estos familiares en los Estados Unidos en el juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles. Con un marco festivo fueron recibidos los familiares de las víctimas de octubre a su regreso a Estados Unidos. Tras ser partícipes del juicio civil en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del ex ministro Carlos Sánchez Versailles. También. Ellos indican que se hizo justicia en su demanda. Son cautos para celebrar porque remarcan que resta que el juez ratifique el veredicto del jurado. Hasta ahorita se ha conseguido justicia. Es como ganado ya Montendero ya ha dado, no es que no, pero nos falta la sentencia. Para el abogado de las víctimas se cumplió el objetivo de establecer un veredicto en Estados Unidos en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Confía en que el juez ratifique la determinación del jurado. Es una batalla muy larga, pero estos héroes son luchadores y hemos ganado. Y estamos muy felices de celebrar con la gente. Sí, Bruno, que tras el arribo de la delegación que viajó a Estados Unidos, las víctimas de octubre sostendrán reuniones para conocer detalles de este proceso histórico y determinar qué acciones van a seguir a la espera de la sentencia.